Música Aplausos para Marbella, muy bien, muy buenas noches Buenas noches mi querida gente de Marbella, por supuesto Costa del Sol Y siempre que vengo a Marbella también involucro a ese San Pedro Alcántara Mi querida gente de San Pedro, ese café donde están Marta y su hijo Carlos A los cuales les mando un fuerte beso y abrazo porque nunca me cobran Muy bien Muy importante, no, es una broma Y por supuesto a esa gran clínica que tenemos en San Pedro, Remedio del Río También hablamos de Estepona, esa calidad de la gente de Estepona Que nos siguen siempre viendo nuestro programa y aguantando los cuatro programas que hacemos por semana Que son Marbella, te quiero desde el cielo Este que es la ola de Oscar Horacio, desde la edad de arte De mis queridísimos amigos acá, Máximo Yusepe Y por supuesto luego seguimos con ¿Pero esto qué es? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola Mucho gusto Juan, tú me caes cada sorpresa a mí ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Marta del Río Marta del Río, pensé que iba a decir Marta de la Manta Hola, hola, Marta Mara, ¿y tú qué haces aquí, Martita? Bueno, me habéis invitado, pues aquí estoy, encantada La hemos invitado, ¿verdad? Porque es una guapísima señora que viene aquí siempre de vacaciones Dentro de poco vamos a lograr que venga a vivir aquí Y ha venido a esta preciosa galería ¿Te gusta la galería? Sí, por primera vez que vengo y la verdad que me sorprende Además me han hablado muy bien de los galeristas Ah, sí, están acá, los que te han dicho que son guapos, que son feos, que son... ¿Qué? Me han dicho que son muy interesantes ¡Ale, esta límida! Es lo más importante de ti Oye, ¿de dónde eres tú, nena? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Madrid De madrileña tenía que ser joc con la niña Y presentamos a mi querida colaboradora Patricia Togore Fuerte el aplauso para Patricia Patricia, gran profesional, junto conmigo ahora en una aventura nueva que nos estamos embarcando Eso, eso De televisión ¿Por qué me miras tanto? Porque no puedo invitarlo ¿Te gusta? Porque no puedo invitarlo Muy bien, ¿te sigue mirando? Sí, yo siento la mirada aquí ¿En qué estaba? Que me olvidé ya todo En la nueva aventura En la nueva aventura Con Patricia Togore Recuerden destacar estos ojos, que son muy importantes También los de Marta, que se quiera trabajando con nosotros poco a poco Presentamos ahora, antes que los dueños de la galería esta, que son importantísimos A esta señora con esos ojos azules ¿Esta debe ser alemana o austríaca? ¿Austríaca? No, te digo, yo acerté Me lo acabo de decir hace un ratito que era austríaca ¿Cómo te llamas? Dana Novak Dana Novak Sí, un nombre típico de Viena Pero eso no es austríaco, Dana Novak Sí, es austríaco Dana Novak Novak es el nombre lo más típico de Austria ¿El número? El nombre Nombre, Novak Novak Ah, Novak Novak Aquí tenemos un detallito, pero antes te presento Así que presentamos aquí al gran máximo, fuerte aplauso para Massimo Muy bien Y al gran Juicete Encantado de estar hoy vestido de verde con un aplauso de Macri Esto no es todo, tía Ahí está Hola, Asaya Hola Un aplauso madrileño, además Se nota que es diferente el aplauso madrileño O sea, y con esa chaquetita verde, verde esperanza Camisita, qué color si es Gracias a poco con tu apellido, todo Todo carnevale, no Todo carnevale Todo carnevale Me lo he merecido, Patricia Un carneval Me lo he merecido, brava Josep, simpático como siempre Me encanta Gran amigo Aparte personal mío Gran amigo de toda la gente de Mardesia En poco tiempo que están los dos aquí Habéis hecho muchísimas amistades Ahora cuéntanos un poquito de Dana Qué es lo que sabemos de ella Dana Novak Que tenemos el placer, como siempre dijimos En nuestra pequeña galería leliputiense Como la defines tú, ¿no? Pequeña pero con mucho sentimiento Tenemos un otro artista internacional Que hace parte, Dana De los artistas que han expuesto Aquí en los cursos de estos meses Participó en una colectiva internacional Donde reunimos más de ocho países En este caso había su participación también Yo preferiría, porque evidentemente Muchas veces hablo siempre yo de la obra El suyo es un expresionismo Es un expresionismo conceptual ¿No? En este caso Con una determinada fuerza matérica Que refleja también un poco ¿Para fuerza como matérica? Matérica Es decir, sí Como dices tú Siempre hablamos al público Que a veces cuando hablamos De informalismo abstracto Parece un médico Hiperrealismo Hiperrealismo A veces Que aprendan Que aprendan Como yo voy a aprender ahora ¿Qué es eso? No se sabe Matérico me refería simplemente A la estructura A la textura ¿No? De una materia Que sobreavanza El lienzo mismo Por esto En la textura A ver Si tú pasas las manos Se percebe Still life Está vivo Claro Está vivo Permiso ¿Puedo? Y eso ¿Es un tema Eso? ¿Cómo se llama? Para que la gente Sepa ¿Cómo lo llamamos? ¿A eso qué es? Hay una definición Se dice que el arte Es también muy aleatorio A cada uno Tiene una su interpretación Pero para mí Personalmente Sería como un Expressionismo Abstrato ¿No? Es una expresión Exactamente Suya Exclusivamente Personal De cómo mezcla De cómo las tonalidades Los colores Evidentemente Su Curriculum Se debe utilizar O biografía Es amplio En el sentido Que también llega Del mundo Del cine ¿No? Estábamos hablando Y creo que De esta parte También podemos hablar Es una persona Con Con diferentes Facetas Como suelen ser Los artistas En la mayoría De los casos Son siempre Personalidad Que abrazan Diferentes Ámbitos La pintura A veces puede ser El ámbito artístico La pintura Puede ser un pretexto Para desbordar En otras Tareas En otras temáticas ¿Cuál es Nos cuente ella Cuál es la relación Con el cine? Pasamos Gracias Yo he escuchado Tú hablas perfectamente Español Y luego el maestro Que tiene que opinar También el maestro Pues te lo cuento Pasó que He estudiado Pintura En Hamburgo En la escuela Bellas Artes Y luego me alquilado Mi estudio En Viena Porque soy de Viena Y empezó a mezclar Vídeo Con pintura Y tenía una colega Me ha dicho ¿Por qué no trabajas Por la tele? Y yo bueno Nunca me lo he pensado Y ella me ha hecho El contacto El primer día Ya me han cogido Y he trabajado Muchos años Por la televisión Y al final Empezó a ser Cortos Así que eres rica Entonces ¿Eres rica? No Sí Primer día Te cogieron Para la televisión Sigue no sé cuántos años Es muy rica Qué suerte Bueno Estás casada Mi amor Está rica Guapa Usted conmigo encima Pintura Rica de conozón Me dijiste que había Hacías también películas ¿No? Sí Y al final Surgió Que he estudiado cine También Y al momento Estoy preparando Mi primer Lago me traje Por el cine Pero mira La línea Interesante Que quiero que Usable De los documentales Que hacía Con los artistas Intervistaba Un largo documental ¿No? Sí Esto me gustaría Que pudieras Así hablar Un poco En el próximo bloque Trajemos con ella En el próximo bloque Lo más importante Es presentar el cuadro Ahora Permíteme el cuadro Un segundito Nada más Yo quiero hablar El maestro El maestro Que es máximo Es decir Esto tiene una textura Espectacular Se siente el cuadro Lamentablemente Yo no sé Por qué Mucha gente Le pone vidrio A los cuadros Sí No Absolutamente Está un motivo Por ejemplo Esto Esto Es Pastel ¿Qué hace El pastel El cétulo Solo lo toca Aunque por esballo Se nota Se nota Súbito La impronta Se nota Salta el color Al contrario Del óleo Porque un óleo Espatulado Como es este Si le pone vidrio No tiene problema Absolutamente Es como una mujer Vestida O de vestida No con el óleo No pasa nada Es como una mujer Vestida o desvestida O sea Dos cosas No hay distinto Son dos cosas Completamente diferentes Bueno Pero depende De la mente Yo como el título De pintura Le pregunto al maestro Maestro Usted si fuera Si tú fueras Un cliente Que no la conoce A ella ¿No? Tú compartías Un cuadro así Y lo que me encanta Es la mezcla De los colores Cuando tú haces Un astrato Te lo dice Ya la parola Misma Astrato Que no Rafigura Nada Es lo que tú No compro No compro el astrato No me gusta el astrato No me gusta el astrato Me gusta Porque Claro Todos esperan Que digan Si lo compraría Para quedar bien Con ella Pues no Acá estamos en Marbella Y no mentimos nadie Nadie miente acá Muy bien Patricia ¿Tú qué opinas De este cuadro? Vamos a ponerlo Para que lo ve la gente Y dime ¿Qué opinas tú De este cuadro? Pues yo creo Que a mí me pasa Como a mucha gente Que lo ve en televisión Y personas que lo vamos a entender Y otras personas Que no A mí Particularmente es cierto Que la pintura abstracta Me resulta más difícil de entender Pero al menos Me dejo llevar Es decir Lo miro Y quiero que me transmita algo Que me guste ¿Y te transmite algo? Que tenga armonía Yo preguntaría a Tana ¿Cuál es tu inspiración? Te transmite Para que termine Vamos a preguntar un poco También a Ella también es pintora Es artista ¿Qué opinas de esto? Pues a mí Yo lo que opino Es que Lo primero La artista Tiene que tener libertad Para pintar Lo que le dé la gana Eso es lo más Toma ya Muy bien Muy bien Sin pensar Sin pensar Si se va a completar El ciclo Con una persona Que se siente Identificado con ello Porque El objetivo Primero Del artista Es expresar Lo que quiera Que luego Hay otra persona Que se siente Identificada Con la pintura Va a ser como un amor Es que es así Entonces Tremenda Zafata que tengo Va a ser como el amor Qué bonito De verdad El amor es tan difícil Como fácil ¿A quién se lo vas a decir? A ver ¿Tú lo comprarías esto? A mí No me llama No te llama Perfecto Esa es la pregunta No 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 ¿Tú Lo comprarías? Yo en el aspecto En el aspecto cromático A mí me gusta también Realmente Lo digo con la misma sinceridad Me gusta mucho el astratismo Máximo lo sabe Lo que me frena Dice de comprarlo Que prefiero verlo En un formato más grande Es decir Los astratos para mí Se desarrollan Con un impacto Con un impacto De espacio más grande En formato pequeño No lo compraría Pero si fuese En un formato más grande Seguramente sí Dana ¿Cuánto vale este cuadro? Pues eso es de ¿Cuál es el precio? Esto lo estamos presentando A 800 euros Tomá Yo lo compro Esto ya comprado ¿Qué pasa? Dame plata Agustín Dame que no te... Bueno Yo lo compraría Y lo voy Seguro que sí Porque a mí me gusta Porque además Si yo le pongo un marco Yo le pongo un beco Tiene plata En mi cámara Si le pongo un marco Grande Con Passepartout Primero Passepartout De dos centímetros Más que tres Más cinco acá Se te viene todo tres Se te viene grande Lindo Para el cuarto Como en mi casa Es toda blanca Esto quedará muy bien Luego nos montemos de acuerdo Con aquel señor A ver si yo te lo compro ¿De acuerdo? Pero si se... Preguntamos solamente una cosa Oscar La inspiración Dana Para poder explicar ¿Qué cosa te ha inspirado Para crear Y para dirigirte A la temática abstractista? Sí A mí Esa forma de pintar Es el exponismo Yo me dejo llevar Que me... Que yo siento Y eso para mí Es un tema de emociones Son tus emociones Sí Eso yo pongo mucho Mi corazón Mucho Mucho mi emoción Tiene mucha luz Tiene Tiene todo Hay el oscuro Hay la luz Y nuevamente Eso es el tema Yo pinto cuadros muy grandes De un metro cincuenta A dos metros Abstracto también Abstracto Pero como esa galería Es pequeñita Hemos decidido Ahora es pequeña Lili Putins Será la más grande Picasso decía siempre Que para hacer una pintura Abstrata Lo decía Picasso Había antes que hacer El amor Para quedarte más relajado ¿Eso tú crees Que puede ser cierto Lo que decía él? Pues depende Que quieres pintar Si quieres pintar La paz Quizá es buena idea Lo voy a probar Yo conocí por ejemplo Corredor de carrera Un gran amigo mío James Gunn Que tenía acá una discoteca Y le puso a su perro Oscar Por mí la discoteca También Oscar ¿Te acuerdas tú? Este Oscar La discoteca de Oscar Porque era muy James Gunn Campeón del mundo De Fórmula 1 Muy buen chico Un encanto de persona Y me recuerdo Que él me contaba Que antes de cada carrera Montecarlo decía Iba a su rulete Y patapúmbate Con su novia Su mujer Su amante Ahí se relajaba ¿Puede ser cierto? No puede ser Yo creo que sí Los jugadores de fútbol No pueden Porque dejan energía Una pintora También deja energía O un pintor Sí Sí Entonces Picasso estaba medio Esa forma de pintar Si son grandes Se gasta mucha energía Porque Tiene que ponerte todo No es que Todo lo tuyo Pero tú sabías lo de Picasso O no lo sabías Este no sabía Yo tampoco Me lo acabo de inventar Me quedó bien Yo tampoco lo sabía Me lo acabo de inventar Pero Quedó bien Dos Picasso Perdóneme Es una broma Yo tenía la reacción Y era como se quedó Yo no lo sabía Yo lo preguntaría A Máximo Chidrini ¿Qué piensa de esta afirmación? Ah, eso ya Él tiene carita de angelito No sé Bueno, más ha sido un gusto Seguiremos nuevo hablando contigo Que tú quieras preguntarle Del cine De cómo es un documental Que tú le haces a la gente Que se ve que es difícil Ahora vamos a ir a publicidad Vemos con otra compañera Con otra compañera de ella Y seguimos Y seguimos Muchos artistas Hoy nos visitan Muchas gracias Están aquí con nosotros Tenemos el placer de hablar Con muchos artistas Que vendrán ahora Qué lindo Porque siempre esta pequeña galería Como yo la llamo Liliputiense Pero con mucha fuerza Dentro de poco Será la galería más grande Que habrá en Marbella Ya los locales de al lado Ya tiemblan Pero por supuesto que sí Caro Giuseppe Caro Máximo Y carísima Adana Fuerte el aplauso Para los tres Muy bien Vamos a publicidad Un segundo más Antes de destacar el arte No se vayan Marbella Te quiero Espera Un segundo más versículo Loí Un segundo más Un segundo más Un segundo más Un segundo más y 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 el y y y y y Gracias por ver el video. Un aplauso para Marbella, muy bien. Continuamos en nuestra querida carrera de arte para toda Estepona, Costa del Sol, San Pedro y por supuesto Canal Costa que es www.canalcosta.com. Buenísimo. Onda Luz Televisión, una de las mejores que hay en toda la costa, que se ve de maravilla, sobre todo ahora en el campo de Gibraltar. Sí, sí, y hay muchísima gente viéndolo. Muchísima gente viéndolo porque la gente quiere saber de arte. Un amigo nos pregunta, que te pregunte a ti, valga la redundancia, me pregunta que te pregunte a ti, ¿no? Lo siguiente, ¿el arte es una expresión o es un motivo de decir algo? ¿Qué es el arte? Los dos, puede ser los dos, es una buena pregunta. Puede ser los dos. Uno es lo que se siente y lo tiene como dono de nascita. ¿Naciste con él? Sí, porque si quiere hacer obra de un nivel un poquito alto, tú lo hay, tú naces con esto. No lo puedes hacer. Claro, claro. No lo puedes aprender, se nace con esta habilidad. Es como la clase, el estilo, a veces una persona se nace con ello, aunque te parezca mentira, es increíble. Como el nuestro Humberto Agnelli, él podía hacer lo que quiere, tenía una clase, aunque se estaba en silencio, solo mirándolo tú lo miras, la diferencia de quien la tiene. Es como Marta, o sea, Marta, ¿esto qué es? Pero esta rubia más hermosa, Marta se convirtió en qué cosa. Ella ya lo tiene de la natura. Presentamos a mi nueva compañera, nuestra nueva compañera que debutará mañana en el programa 100% del cielo. Nuestra nueva compañera que se llama? Liz García. Lili. Liz. Liz. Lili Marlén, Liz García. Liz García, déjatelo porque Liz es más Lizabeth, ¿no? García, Lizabeth García. Qué bonito. Liz que es paisada como yo, de Argentina, guapísima, con dos ojos verdes espectaculares. Y cuéntanos, hace mucho que estás aquí en Marbella. Hace un mes y medio, un poquito más. Un mes y medio en Marbella. O sea, recién llegada. Recién llegada. Pero es tu primera vez, ¿eh? Es mi primera vez, pero no va a ser la última porque me encanta. Vale, eso hace tiempo que no tenemos a alguien así que de repente no conocía a Marbella. ¿Qué sensación te ha dado? Amor, porque la gente es muy cálida. Es bonito recibir a gente joven que viene a nuestra querida Marbella a buscar como lo hicimos nosotros. Yo hace 30 años, ustedes hace menos. Todos somos aventureros. Muy poca gente son de Marbella originales. Y siempre fue una tierra que ha venido gente de todas partes del mundo y de todas partes de España. Y acá vivimos en tranquilidad todos porque es la ciudad más comopolita del mundo. Marbella, te quiero. Fuertes aplausos. Así que bienvenida. No te cases pronto, por favor. Trabaja un par de años por lo menos con nosotros, ¿de acuerdo? Y quédate en Marbella que vas a hacer muchas cosas. Ahora seguimos con el programa. Vamos a verte, ¿eh? Claro. Ya me estoy enterando yo por donde andas. Vamos a ir a verte. Preséntanos esta guapísima señora que vemos que está acá en el medio, por favor. Es la nuestra querida Letizia del Prado. Hombre, Letizia del Prado, muy conocida en la Costa del Sol. Me encanta su modo de expresarse. Es más diferente, más original. Y tiene de verdad una calidad de la composición de la obra que me encanta. A ver, pero explícanos, porque a lo mejor nosotros sabemos quién es. Puede que haya mucha gente que también. Claro. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hace ella? La obra la tenemos a propio atrás de mí. Es una gran pintora, una gran artista. Perfecto. Con esta obra, con esta obra más particular, muy original. Es un tipo de expresión muy moderna de arte, secondo me. Es una cosa alternativa a la pintura clásica. Muy bien. Es una composición que puede explicar mejor ella que a mí. Pero quiero que tú lo explique tú. Antes quiero solamente preguntarle a Giuseppe, pasaré al micrófono a Giuseppe, por favor, Giuseppe, que tú eres el entusiasmado siempre del arte, evidentemente. En este caso, ¿por qué ese? ¿Por qué ese cuadro que es maravilloso? Letizia de Prado, aparte de ser amiga principalmente, porque lo que unen muchas veces son las amistades, el compartir tareas, como las tareas espirituales. Digo bien, compartimos desde allí el primer contacto con Letizia. La obra que tenemos, una obra que, ha dicho bien Máximo, es una obra alternativa al concepto clásico de pintura. Cuando digo concepto clásico, me refiero a la pintura, que puede ser el óleo, el acrílico, el pastel mismo. Dijimos, son técnicas clásicas, ¿no? En este caso. Desde los últimos años, y en esto podrá aprofundizar más Letizia, por esto queremos que hablen, porque, sin de a cabo, la gente quiere escuchar a los artistas, ¿no? Siempre. Es un tipo de expresión artística enfocada también a la parte comercial. Tenemos que ser claros y sinceros, ¿no? Y transparentes. L'arte ha cambiado muchísimo en los últimos años. Ha arrastrado también una serie de artistas, por ejemplo, en algún caso, también el figurativo, ¿no? Tenemos aquí Enrique Donoso. Parece que esté haciendo un salto, pero explicaré. Enrique Donoso, que es presente en el Museo Europeo de Arte Figurativa en Barcelona. ¿Por qué hago un referimiento con Letizia? Porque esos últimos años, tan arrollador, han cambiado un poco el modo de ver el arte. Entonces, se ha dirigido también a un aspecto comercial. Nosotros hemos pensado de poder presentar también una tarea, una temática, enfocada, digamos, a un momento de glamour, a un momento de fashion, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es para la gente que lo sepa. Sí. Porque si no, yo ahora, por ejemplo, me pierdo. Sí. ¿Vale? En alguna... No quiero. Claro. Me tengo, me tengo, entonces, que centrar. Esto es nada. Como técnica, hay una técnica personal de impresionismo. No sé si... Claro, lo que quiere decir, dale el micrófono a ese, que le quiere preguntar una cosa. Gracias, Josepe. Ahora, hablamos con... Exacto. Entonces, tú lo definirías como surrealismo, ¿correcto? Sí. Ahora, ¿quién es la modelo? ¿Por qué esa mujer con el pelo blanco? Mira, te voy a explicar cómo yo trabajo. Esto es una nueva experiencia que yo estoy haciendo en mi arte, porque he estado haciendo muchas experiencias y he exhibido en varios países. Qué lindos ojos tienes. En varios países. ¿En serio? ¿Tienes ojos muy lindos? ¿Tienes dos? Estos ojos te tienen que... Hola. ¿Hasta les allí? Tienes unos ojos preciosos, de verdad. Perdóname, sigue contándonos allá y acá, los dos. No pasa nada. Bueno, en varios países he expuesto, pero he expuesto diferentes técnicas. Antes trabajaba con puertas antiguas, de madera, hacía con saroskis en las puertas antiguas, con flores. Qué bonito. Ahora es una nueva técnica. Esta persona es mi hija. Es una fotografía, no tiene nada que ver, es morena, con pelo... Pero me encanta utilizar la fotografía en mi arte. Y de ahí he estudiado el Photoshop. Photoshop no es tan fácil. Hay que saber utilizarlo. Y he estado estudiando la técnica porque me apasionaba. Entonces utilizo joyeros importantes, que es lo que me interesa a mí, porque tienen joyas maravillosas, que las voy cortando en mi digital. Es como un mix media. Y de ahí voy creando mi obra de cero del canvas blanco. Pongo una joya aquí, una joya allá, otra joya. Y voy creando digitalmente mi cuadro después de la fotografía. Muy interesante. Y después de haberlo puesto, sí, porque ahora vamos mucho en todo lo que es un poco la tecnología también. Y me apetecía descubrirlo. Y después pongo toda clase de cosas que yo veo que hacen un poco bonito, que son los saroskis, los cristales, los colores. Tu hija. Materias, mix media, mix media. Y después hago, paso unas capas de técnica para mantener todo. Es mi técnica. No voy a dar todo mi secreto. Es muy buena técnica. Pero hago para que... Es muy buena técnica. Esa que es joven me estaba diciendo que le encantó y no sabía que era tuya. Yo he trabajado en moda, en el lado no de modelo, en el lado de creación, durante muchísimos años. Me iba a Italia muchísimo a hacer las colecciones. He vivido mucho tiempo en París. O sea que... Ya llevas un mismo... Empecé a hacer dinero a los 16 años pintando los jeans en Suiza. Ah, no me digo. O sea que siempre he estado en el mundillo del arte. Me apasiona, me apasiona. Muy bien, muy bien, muy bien. Una preguntita. Vamos a hablar de todos porque, claro, nos preguntamos. A ella como joven me estaba diciendo que le había impactado mucho ese cuadro. Yo ni sabía que era tuyo. Luego me enteré, ¿no? Ahora, ¿tú querés hacer alguna pregunta concreta? Porque yo sí tengo una muy buena. Si quieres esperar, lo digo yo. Pues estamos en casa. Tenemos que estar. Ah, gracias, Mile. Muchas gracias. Muchas gracias. No me quedé sin casa. Como siempre. Es verdad. Cuando la gente me ve... Se sienta cómoda. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Están sorprendidos cuando me ven, porque yo ya no soy tan joven, de que yo haga esta clase de obras. O sea, ¿se creen que es alguien más joven quien está haciendo esta clase de obras? Claro, yo me figuraba un tipo, un hombre de estos raros, con pelo largo, ahí pintando una cosa. Sinceramente, tú... A lo mejor la edad avanza, pero el corazón... Ni esto de aquí. Yo creo que tú eres una persona que tienes muy joven. Eres muy joven. Y me gustan los colores, y me gusta la vida, y me gusta la felicidad. Yo creo que también... A ver lo que dice ella que es joven. Esa es la espiritualidad, muchísimo. A ver lo que dice ella que es jovencita, ¿en qué opinas? Yo creo que también, aparte del tema de la edad, tiene mucho que ver el sentimiento que tengas hacia la moda. Cuando yo he entrado, a mí me gusta mucho la moda, y fue lo que más me llamó la atención por todos los colores, los brillos que tiene. Pero cuando te veo a ti, pues a mí me va contigo también, porque tiene mucho de lo que tienes tú, la forma de vestirte, no sé. Un aplauso. Bueno, un aplauso. Que ha descrito perfectamente bien, ¿no? Yo lo que quiero hacer es la pregunta a Máximo y a Giuseppe, a ti no, porque es una pregunta que ellos nos van a responder quizás más directamente. ¿Por qué casi todos los cuadros no tienen marco cuando están los pintores? Porque ese cuadro con marco, imagínate lo que ganaría, ganaría mucho más. Sin embargo, yo no entiendo, pero pregunto. Yo pienso que sea por un motivo muy simple. Muchos artistas, y yo también antes de ver la galería, dejo el cuadro sin marco. ¿Por qué? Porque el marco es un sentido más personal. No pasa nada acá, a la gente le encanta jugar con la luz del espacio. Más personal. Están quedando más guapos. Claro, más oscuro es, el más guapo seguro estoy. Y por eso, anche porque una casa puede quedar mejor un otro colore con el sofá, con el pueblo. Con la pene, por supuesto. Y claro que si tú presentas un cuadro, o como yo que estoy preparando esta colección, en blanco y negro, no puedo quedar el cuadro sin marco. ¿Puedo poner un marco? Sí, sí, sí. Siempre se le ponen. Por lo menos por hacer una exposición o una personal, absolutamente sirve el marco. Ahí sí le hubiera puesto yo personalmente un apertur blanco y un marco negro, color oscuro. Pero rojo. No, pero, ¿qué color? Pues una rosa negra. ¿Y qué digo yo? ¿Y qué digo yo? ¿Negro? Fucsia. O rosa fucsia. Y viene la otra. ¿Ustedes son hermanas? Es muy libre, así. O Dorado. ¿O Dorado? No, no, a Dorado a mí no me gusta. Negro, sí, me gustaría mucho el negro. ¿Cuánto vale ese cuadro? Con las formas así. ¿Cuánto vale ese cuadro? 2.900 euros. Muy bien, lo vale, lo vale, lo vale. Recuérdenos que nos están mirando, no solamente en la televisión Andaluz, sino también en YouTube y demás. 2.900, aparte que viene de ti, que lo pintaste con muchísimo lujo, luxury, un estilo lujoso. Yo lo llamaría así, estilo de lujo. Luxuriarte, luxuriarte. A su hija ha metido a Zbanovsky, ha metido lujo ahí. Esmeralda por todos lados, eso es lujo. Hay materia, si ves el pelo, tiene una materia para ver cuando, con las luces, que es ella diferente, como si tuviera un frío. Y tu hija, cuando lo vio, se reconoció a ella, tu hija se reconoce. Pues hago muchas experiencias con ella, porque lo utilizo en mis obras, en mis cuadros, mucho como musa. Claro, claro. Porque es muy bonita. Si es como la madre, entonces es bonita, ¿no Patricia? Si es como la madre, es bonita. Segurísimo. Hay que reconocer las cosas que no son. Yo soy española, pero he vivido toda mi vida afuera, en Cannes, en Suiza, y bueno, en muchos sitios. ¿Y los ojos de dónde son? Dubái, muchos allá. ¿Los ojos de dónde vienen? ¿De España también? Y ahora estamos aquí. No me contestes. Estamos aquí y estamos muy contentos. Mala suerte. Nos encanta Marbella. Veraneaba aquí antes. Veraneaba allá. En Guadalmina. Estabas preguntando la diferencia. En Guadalmina, veraneaba. No, no, ¿dónde vives en Guadalmina? ¿Baja o alta? Antes veraneaba, cuando era pequeña. Ah, bueno. En Guadalmina. Guadalmina es precioso. Y hemos vuelto hace tres años. ¿A poquito? Sí, y nos gusta mucho. Claro, cómo nos va a gustar nuestra querida Marbella. Yo vine por tres días, me quedé treinta años. A mí me encantaría ver más cuadros tuyos, ¿eh? Muchas gracias. ¿Son todos en esa línea o no? Nos hemos cruzado muchas veces. Yo lo sé. Yo sé quién eres. Yo también. Yo también. Nos hemos cruzado y te he seguido. La verdad que sí. Lo iráis viendo porque presentaremos más cosas. Sí, sí, sí. Me gustaría ver más cuadros tuyos. Bien. Absolutamente. Pues vamos a ir a un corte entonces y volvemos enseguida con más novedades de esta galería de arte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eres una gran, gran artista. Ahí lo está demostrando, un primer plano, ese pedazo de cuadro que tenemos ahí. Espectacular. Y cuando quieran venir a nuestros queridos programas, hablas con Patricia, con nuestro productor. No solamente aquí en la galería, también la podemos robar, ¿no? Más, sino para otro programa. Tú vienes a quien quieras, que así te damos a conocer porque tiene buen precio, calidad, lujo y lo más bonito de todo, que hay estilo, hay imaginación. Y también sin Marco es un cuadro que verlo en propia casa seguramente tiene que ser una emoción, tiene que ser una experiencia. Aunque yo le pondría Marco. aplausos, volvemos enseguida. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Mil a la una! ¡Mil a la dos! ¡Vale, vale! Estamos preparando. ¡Mil Ginés! Creo que no llegará a final de transmisión que lo hemos ya... Seguro que sí. Bueno, ahora que nos cuente ella qué es el cuadro y Máximo y Giuseppe, que son luego los que van a criticarte o no el cuadro. Vale. El horizontal significa el principio de la vida en la tierra, como todo empezó, con el sol, las tinieblas, esas cosas. Y en la vertical, es la expectancia de una nueva vida, o sea, de un ser humano, una mujer embarazada, que es el inicio de la humanidad. O sea, todo es un principio. A mí lo que me llamó la atención, y a Máximo también seguro, fue el principio de los principios. The beginning of the beginning. The beginning of the life. O sea, sería así, inclusive, ¿no? Sí. Dicen que el cielo era rojo, por la cantidad de fuegos que había, evidentemente, y que había algo que no se sabe qué, que podría ser esto. Yo, sinceramente, tú qué piensas, yo vi eso. No, de verdad, de verdad. El principio de la vida. Es muy particular, como han mezclado los colores, el sentido de la expresividad del cuadro, que me encanta, de verdad. Es un cuadro precioso. A mí me gusta mucho. ¿Tú qué opinas? Porque ella es joven y sabe, ¿eh? Acá está Buenos Aires, mirá. El principio de la vida siempre estaba Argentina. No, ¿qué opinas? Me gusta mucho, pero también me gusta mucho más la historia de lo que tiene todo atrás. Lo que estaba contando, ¿no? Claro. ¿Qué estilo es? Un impresionismo. Un impresionismo. Así que vamos aprendiendo. ¿Y Zuseppe? Yo, por lo que es la... Sí, es en el micrófono. Por lo que es la idea, le doy absolutamente un 10. Por lo que le podría aconsejar, veo un trazo que tiene un poco de incertidumbre. Entonces, a mí me gusta realmente ver un poco el artista cuando se encuentra en su lienzo es ser más suelto. Veo un trazo, me permito, porque tú sabes como artista que la crítica es lo que mueve el arte, ¿no? Sí, sí. Constructiva, constructiva. Que tiene que mover la evolución. Prefiero siempre un artista que también, digamos, en la confusión, es una confusión no pensada, exactamente tirada. Yo veo aquí un trazo un poco calculado, un poco frenado y no lo veo tan íntimo como... no es fluido, no lo veo tan suelto y de naturaleza. Igual, claramente, sin querer lo ha querido proporcionar, ¿no? La estructura tonal, cromática, los colores, pero prefiero... Veo demasiado... Se frena mucho en estas partes doradas que podrían seguir de manera un poco más desconhecida, menos calculada. Allí sí, Lo que viste es que acá anda un 10. Esto no es un concurso de cocina como hacen en la televisión, de la cocina, ¿no? Y si yo te dan un 10 es porque es aceptable. Luego, todos... Nunca te olvides que todos los merchandards de calidad en el mundo son todos destructivos. De eso viven. Ellos sí. Por eso opinan, porque saben, te das cuenta. Son maestros. Hay que reconocer que los dos han estudiado y demás. Yo, personalmente, di mi opinión que a mí me fascina este cuadro de siempre por calidad, por colores y por precios. En mi ignorancia no me he dado cuenta que quizás el dorado sea más o no, pero a mí me gusta en general, yo también te doy un 10. Tú también le distes un 10. Patricia. Yo quiero verlo otra vez en vertical. Yo lo pongo así o así, ¿no? Me gusta Patricia que quiere siempre investigar Sí, 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 totalmente, pero porque... Patricia es del más allá. A mí me encanta, sí. Pero este vestido es del más allá lo que llevas, Como un cuadro. Y tu vestido es del más allá total. A ver, que venga, ven acá, mi amor, que tú eres otra artista. Un fuerte aplauso a nuestra querida Dana. Dana, vamos a ver, este es un cuadro difícil de calcular, hay que reconocerlo. Es un cuadro que a mí me impactó el primer día que lo vi. Es muy, muy difícil. O te gusta o no te gusta. Simplemente, punto. A mí me gustó. Ahora yo quiero saber tu opinión como compañera de ella, el que no se conocían de este cuadro. Sí, pues a mí también me encanta la idea. Yo veo muy importante y muy bonito y también que a mí me falta es un poco la expresión. Ponte aquí que se esté bien acá. Ah, vale. Ay, ya no. Un poco la expresión. Sí, porque en eso estoy de acuerdo con Giuseppe. Como está pintado lo veo también muy controlada, un poco frenada. Bien. Pero te gusta o no te gusta? Me encanta la idea, me encantan los colores. Eso es bien. Después cada uno tiene, porque por ejemplo yo te digo una cosa, cuadros de millones de Van Gogh y demás, mucha gente dice yo le hubiera hecho esto. Cuidado, yo lo he escuchado y yo le hubiera hecho lo otro. Lo hubiera hecho. A mí lo que me encanta es estar en el Luz, por ejemplo, yo me voy a un museo al Luz, me encanta el Luz, me vuelve loco, o el que está en San Petersburgo que es algo de la ermita, es loco, y yo escucho, escucho las, perdón mi amor, si no, si no lo escuchamos, y yo escucho las críticas de la gente que no sabe, yo me acerco despacito. Es muy opinable. Le hablaban del cuadro, por ejemplo, de Van Gogh y le decían yo le hubiera hecho esto y tú qué opinas, yo creo que estoy de acuerdo contigo, porque eso de ahí está de más, aunque es una cobra de arte, o sea que todas son críticas constructivas. Constructivas. Cuidado con eso. Aunque, puedo permitirme, puedo añadir a lo que dices tú, Oscar, que cuando la gente expresa diciendo lo hubiera hecho, no está contextualizando el momento en lo cual se está haciendo. Es decir, el cubismo, por ejemplo, Picasso, tenemos una representación de un Picasso aquí detrás de un otro artista. Cuando nace el cubismo, que no es el padre verdadero y George Braque, el padre espiritual del cubismo, nace en un momento donde nadie pensaba a representar el cubismo como lo ha presentado. ¿Qué quiero decir con esto? Que es fácil una opinar póstumo lo hubiera hecho, pero el proceso artístico que llega en un determinado momento y aparece un cubismo, por lo tanto, es absolutamente innovador en el momento una interpretación, digo bien, máximo, del cubismo. No puede ser. Es como decir, un arte que vendrá dentro de 20 años, si yo digo de manera un poco superficial, lo hubiera hecho, sí, vale. ¿Por qué no lo has hecho entonces 20 años antes? Si ahora lo estás diciendo después de 20 años, descúbrelo tú, esta frontera nueva del cubismo, como puede ser. Entonces, quién sabe que dentro de 20 años venga el cuadro de este de ella y alguien, cuando valga millones, y alguien diga, pues yo hubiera hecho más corto eso. Claro, y en medio, tú dices más largo el camino, y tú dices, yo hubiera hecho más corto eso. O sea, en la vida todos somos distintos, sobre todo para elegir arte. Cada uno tiene su estilo, cada uno ve un cuadro que le gusta, por eso hay miles y miles de artistas, unos buenos, que ser bueno todavía no lo entendí, otros regulares y otros malos. Los malos sí que los entendí, siempre, eso es una cuestión que uno lo aprende con los años. Pero cuando ve a un artista grande como eres tú, que se atreve, entre comillas, a filmar el principio del mundo, yo lo vi. Cuando tú lo trajiste el cuadro el otro día, yo dije, esto es el principio de algo, no caían que era cuando te dijiste el principio del mundo. Yo lo vi eso, Máximo. Se nota, vamos, porque el rojo, esto. Y creo que también es como está sintiendo en el momento que está haciendo la pintura, porque un artista cuando empieza a pintar, tiene como un relámpago en su cabeza y a veces está inconsciente de las cosas que está haciendo. Después de dos, tres, diez veces y dice, ¿he hecho yo eso? pero ¿de dónde ha salido eso? Por eso los trastos. Exacto. Entonces, no está estudiado, no está pensado. Tú vas haciendo conforme te va... ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer este cuadro? Tres días. Tres días. Pero seguidos. Mirá que el principio del mundo... Sí, no hay siete, ¿no? Que dice que Dios... Que Dios le manda en siete días. Lo que vale es el precio y que está todo en esta galería de arte. Recuerden que para adquirir este cuadro, como le ven a los demás, todos los cuadros que ustedes ven aquí, dentro de poco mostraremos más todavía, están siempre a la venta en esta galería de arte que se llama... Excellent Gallery. Excellent Art Gallery y está en la calle Aite y Jorobé. Córdoba. Mendoza. Mendoza. Córdoba. Mendoza. Mendoza. Se ha salvado, Patricio. Casi Mendoza, al lado de la plaza... Altamirano. Altamirano. Una bonita y turístico antiguo de Marbella. O sea, cualquier... Usted yo le doy un consejo. Quiere comprar un cuadro personal a casa, venga a esta galería porque tanto Máximo como Giuseppe. Giuseppe Máximo les informan si critican a todos sus artistas, figúrense a ustedes de qué le pueden aconsejar. Muchísimo. Así que venga. Ahí están los teléfonos y la dirección. Pero ponelo, Juan, porque luego tú no lo pones. Si no pongás cara de inocente. Luego no pones. Hay que meter el teléfono y la dirección. Es el productor que se la pasa traciendo chica guapa pero no se olvide de poner las direcciones. Bueno, amor, muchas gracias por estar en este programa nuevamente. Mañana te esperamos de vuelta en el cielo con otro cuadro, pero ya este pienso que se va a vender. ¿Precio del cuadro? Dos mil. Dos mil. Recuerde, dos mil a la una, dos mil a la dos, depende de usted para que tenga el principio del mundo. The beginning of the world. World in the best place of the world. Marbelia. Matrizia, viva la vida, que te lo voy a regalar a ti este cuadro. Sí, sí, ¿no? Para que tú veas el principio de la vida todos los días. Volvemos enseguida antes de la Día de Arte. ¿Cómo se llama la Día de Arte? ¡Ah! La caché en la Argentina. Vamos a decirlo otra vez. Excelent Art Gallery. ¿Cómo se llama? Excelent Art Gallery. Uy, qué bien. Volvemos enseguida. Gracias, amor. Dame la mano. Dame un beso. Chau. Ahí está. Fuerte el aplauso. Muy bien. Gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las mujeres españolas más bonitas Que tenemos en Marbella Viene de Madrid Unos ojos espectaculares Dos que te quedan de maravilla Una sonrisa maravillosa Cuerpo de 10 ¿Qué más podemos decir? Presentamos a Marta Fuerte el aplauso para Marta Marta, somos amigos hace mucho tiempo Y siempre es un placer verte por Marbella Bueno Oscar, muchas gracias Por este recibimiento tan caluroso No esperaba menos de ti Me encanta como es Quiero hacer una precisación Caro el mío Oscar Que oltre a todo lo que has dicho Es también una buena pintora Claro Oltre de todo que ya la naturaleza Ha sido muy buena con ella Muy buena con ella Anche el arte Dentro le ha donado Muy bien, muy bien Cuéntanos un poquito Lo que dice Él es muy romántico Muy bueno y con toda razón ¿Desde cuándo empezó tu arte? Mira, cuando eres una persona creativa Naces con ello Entonces Yo desde siempre He diseñado objetos únicos Y llegó un momento en que me decanté más por la moda Y estudié moda y hago alta costura Entonces dejé de lado otras actividades y disciplinas plásticas Que desde hace un tiempo he retomado porque me lo pedí el cuerpo Y este año ya me he decidido a mostrarlas en varias exhibiciones Y de hecho ya se están enseñando y parece que están teniendo bastante buena acogida Estoy muy contenta, la verdad ¿Tienes una exposición o alguna en Soto Grande? Pero como muestro distintas líneas de diseño Ahora mismo Que no lleva ni una semana expuesto Estoy separándola porque cada línea la estoy colocando en galerías Y en tiendas de decoración Donde me las están pidiendo Y esa va a ser la hoja de ruta Así que fenomenal Fenomenal, por supuesto Y ante todo ahora vamos a hacerte los exámenes que hacemos con todas Tú nos vas a salvar, ¿eh? Vamos a empezar con ella, con Patricia, conmigo, con Máximo, con Giuseppe Estoy preparada Te dan críticas constructivas Que conten que aquí todos están invitados a venir los artistas que quieran Siempre y cuando tengan talento como todos los que pasan por acá Pero hay críticas constructivas Cuidado, ¿eh? Vamos a ver Eso que está aquí, permíteme por favor ¡Uy! Cuidado con esto, madre mía Yo pensé que era un vídeo esto ¡Qué valvo! Esto está... Es un vídeo Cuéntanos Esta es una de mis líneas creativas Que es pintura sobre cristal Esto va así Va como el cliente quiera luego posicionarlo Entonces, respecto a esta línea de diseño Se elige un rapor Yo he elegido este Yo lo denomino los planetas Y se puede... ¿Los planetas? Sí ¿Cuál es la Tierra? Uy, eso... Esta, ¿no? Es un rapor Para que la gente... ¿Es un qué? Es un elemento Un rapor, ella dice que ha elegido un rapor Un rapor Es un elemento por el cual partes y desarrollas de distintas maneras Por ejemplo, este rapor o diseño es aplicable a cuadros, a mesas de cristal Es decir, con esto se pueden hacer muchas cosas sobre soportes muy distintos Entonces, bueno, este cómo era colorista Estamos en Marbella, es el primero que decidió sacar en tu programa Muchas gracias Y se llama Los planetas Primera pregunta de Los planetas ¿Dónde está la Tierra? A ver, muy bien ¿Tú qué opinas? Yo le quiero hacer una pregunta Muy bien Dijiste que estabas... Habías estudiado sobre moda, ¿no? Sí ¿Tiene algo que ver? No Bueno, a mí parecer... Bueno, cada uno, cliente, puede decir Claro A mí sí me parece un poco, pero por los colores A mí me da los rosas que usaste Hiciste una combinación muy linda de colores A mis ojos lo veo así como un poco también que tiene que ver con la moda Es que, mira, para mí la moda... Yo puse una cosa, perdón que te interrumpa Estoy de acuerdo con eso Yo también pensé lo mismo Si te inspirabas en tu moda... Es que el tema de la moda... La moda es colores Sí Aunque, digo, no conocemos su expresión a nivel de moda Ah, es verdad Yo no puedo hacer una comparación La comparativa es dices si tengo un término en mí No, pero se dijo inspirarse Inspirarse No, mire, para... No, no, era mi opinión Para la moda yo opino de una manera muy similar Es decir, para mí, yo no soy una fashion victim Yo veo en la moda proporciones, colores y líneas Y además tengo la técnica para ejecutar cualquier prototipo Entonces, para mí la moda es arte Y yo tenía un poco cohibido Efectivamente Aparte la moda tiene un componente psicológico De comunicación, etcétera Es muy completa y por eso a mí me gusta Porque es compleja Pero toda esta parte que la tenía aparcada Abandonada un poquito Claro Me estaba pidiendo a gritos salir Y me estoy dando ese placer, la verdad Qué buena expresión, me estaba pidiendo a gritos salir Qué bueno ¿Tú qué opinas, Patricia? Seguimos opinando Pero ahora vienen los dos profesores Pero antes viene Patricia Sí Bueno, yo... Esta faceta de Marta no la conocía La de moda La de moda Impresionante A mí también Y sobre todo porque creo que esto Me da la impresión de que Marca una nueva faceta en tu vida O algo diferente O un cambio Porque... Sí, tienes razón Tienes razón El cambio... ¿A ti te gustó esto? Mucho Muchísimo De verdad me gusta mucho Ahora vamos a hablar con los profesores Pero antes dame el precio ¿Cuánto lo vendes esto? Pues mira, precisamente Tengo que hablar con los profesionales Para establecer el precio adecuado Porque como os vengo diciendo Todo esto es novísimo Acá tienes al mejor que hay en Europa Y yo que me gusta ser asesorada En los temas que desconozco Creo que soy la peor indicada Para ponerle precio a mis obras Claro Así que... Voy a tener... Estoy teniendo de hecho esta semana Charlas con especialistas Para ir determinando Mi entrada en el mundo del arte De una forma correcta Bueno, pero eso te va a decir enseguida O sea, todo eso se ha sacado un cálculo Espero que sea parecido al Máximo A ver Máximo Vamos a darle el micrófono a Máximo Que lo opine del cuadro Como he dicho antes También es muy decorativo Es muy fresco Es muy nuevo Como tipo de pintura Tenemos nosotros también Dos obras de un artista italiano De Assisi Que pinta sul vedro Pinta cosas un poquito diferentes Pero... Sí, la que están ahí Que estuvo la semana pasada Esa gran artista Y el precio que tú le darías a esto Por ejemplo Para la venta al público Yo... Para mí los 500 euros Sí La mía Yo decía De 300 a 500 euros Está muy bien De 500 euros Exactamente Yo iba a ser más bueno Y pensaba en 525 525 525 Los 25 Los 25 Yo pensaba Sinceramente Yo pensaba Y para mí Era el precio ideal En unos 500 a 700 euros Es lo que yo pensé Por el trabajo Más que nada Más que por la composición Que es mi ignorancia No la de ellos Pero por el trabajo Que conlleva esto Es un trabajo de una hora También aunque la medida Que hace el precio Claro Es una medida Un poco pequeñita Exacto Por expresar una chifra Así ¿Y tú pensabas Ese precio igual? Pues mire Creo que están Completamente en la línea Respecto Hay varias cosas Que quería matizar Respecto al tamaño Efectivamente Es un cuadro Que es pequeño Y la composición global La forman cuatro cuadros De dos tamaños distintos Para Suplir Esa Falta Esa falta Entonces cuando tú ves La composición Con los cuatro cuadros Ya tiene otra potencia Otra cosa también Que me interesa En esta línea de diseño Es que Al ser transparente Lo completa El cliente Decidiendo En qué pared lo pone Porque el efecto Es totalmente distinto Sobre una pared blanca O una pared Con un ocre O efectivamente Entonces Igual que en la moda Que se cierra el círculo Tú diseñas Pero cuando la persona Lo porta Lo luce Lo completa Entonces Inconscientemente Parece que estoy haciendo También algo así Que tengo que tener Que tiene que participar De alguna manera El receptor Totalmente de acuerdo Y sinceramente Qué lástima Que no tenemos tiempo Pero ya volveré a otro programa Porque realmente Estamos ante la entrada De algo nuevo Algo original Algo distinto Como arte decorativo Un arte menor Yo lo veo un poco Y dónde está todo eso En la galería ¿Cómo se llama la galería? Excelente Algalide ¿Y quién está dentro De la galería? ¿Quién estamos? Todos nosotros Está Massimo Massimo El dottor Massimo Profesoresso Profesore De tutto Aunque Eche En su brazo Dentro Mio caro Giuseppe Giuseppe Me he quedato Con una pregunta Solo La luz Que le ha querido dar ¿Cuál es la luz Que le has querido dar En este Eléctrica no será No No es eléctrica La luz del Mediterráneo Qué bonito Qué bello Que sei Mamma mia Mediterráneo Italiano Te amo Italia Bueno Acá estamos en Marbeza Así que Mediterráneo De Marbeza Fuerte el aplauso Para mi querida Marta Guapísima Y el precio Ideal Así que recuerda Y salen los teléfonos Agustín Y el teléfono de Marta Si usted quiere ese cuadro Por el módico precio De unos 500 euros Se pone de acuerdo con Marta Tendrá algo original En su casa For a Ver Para toda la vida Muy bien Me ha gustado mucho Marta Aparte que Te esperamos mañana En otro programa De acuerdo Porque si Si Ese cuadro lo quiero ver Y que siga viendo Giuseppe Me estabas comentando hoy Que tenías Unos cuadros Del Massimo Hacen parte De una parte Que se dice Va en En distonía En contraste Porque la pintura Vive un Conflicto Y esto lo ha vivido siempre Yo creo que también Los artistas Que nos acompañan Creo que puedan estar De acuerdo con nosotros Pintar lo que tú sientes De pintar Y pintar Con la finalidad Al comercio A la venta Entonces Pintar Un aspecto cromático Pintar Un sujeto Que muchas veces Con Massimo Nos encontramos Hablar de esto Evidentemente Somos una pequeña familia Aquí Y compartimos muchísimas horas Y nos encontramos Marito y mujer Ahora Elegues vosotros Que es el hombre y el macho Poy esto es un detalle No somos Dolce Gabbana Tú tienes una colita Una colita ¿Cómo se pinta La colita Una pinta De perfume Antes de Mira la pierna Y la mano ¿Tú sabes A qué hora Ha llegado A prepararse Por ponerse todo lindo Así No 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 es la Madonna Pero hombre Que para Y si se pone Y repite la otra Y dice Está bien Damos la buena noticia A quien nos escucha Que nos siguen gustando Las mujeres ¡Mierda! Porque no Yo sé que los dos Madre mía Aquí no se salva nada Marta se le está pasando Aquí No, no Marta parece Escucha Marta El tema El tema Que dice Cuando yo hago así Ahora Otra vez Una cosa Importante Tú sabes Tú eres como un sándwich Lo más bonito Está en el medio Pan por un lado Y pan por el otro Y quien se lo come Y yo me lo voy Vas a hablar finalmente Porque tenemos dos minutos Estaba diciendo solamente esto El cuadro de él Allora Quería Quería reconducirme Solamente Cuando se hablaba Del aspecto comercial El pintar para lo demás Para que guste Para que lo compren Y pintar espiritualmente Pintar con lo que sale de adentro De tu profundo Y aquí hay muchas personas que la piensan como yo Lo puedo decir Letizia es una de las personas dentro de esto Máximo Máximo En este caso Tenemos dos obras Que tenemos El vuelo de la libertad Esta maravilla Ah Que bonito Que es eso Máximo Que esta obra Y esta maravilla Que tenemos aquí De una profunda meditación Representa Al estado puro Y lo digo Con el total convincimiento Y la seriedad De decirlo El profundo cambiamiento Que está viviendo Máximo Máximo Que lo está haciendo Vivir a mí Un cambiamiento espiritual Y este camino Este barco Que se llama Excellence Art Gallery Está viviendo Un momento fantastico Porque estamos Aglutinando Energía Positiva Y esto Máximo Lo está traslando En su pintura Por lo tanto Su pintura Reproduce Es comercial Es pintura Exactamente No es comercial No está hecha Para gustar O para venderse Que se pueda vender Si Claro que se va a vender Que pueda gustar Si Que pueda no gustar Pero tú te ha puesto Perdóname la chaqueta A ver de que te pusiste Lo pusiste Lo pusiste A propósito Por el cuadro O fue más o menos Creo que es un mix De energía Que ya Ya no sé Por donde voy Son italianos Son italianos De verdad Madre mía Hemos terminado No fue el tiempo Hemos terminado Yo te quiero felicitar Máximo Por esa maravilla Ahora vendrán todas Dentro de todas Chicas Por favor Tú también La bonita Que hizo Los cuadritos De ahí Venga Leticia Vamos Vamos Adentro todas Vamos Y Jessica Y Jessica Darch Que tenemos Jessica Estoy enojado Porque no vino El otro día Al programa Nuestro Yo estoy enojado Estoy enojado Con esta maravillosa Obra que tenemos Aquí Ven Jessica Ven acá Ven Jessica Ven acá Mi querida Jessica Que ha hecho eso Dale un plano Juan A los esos Yo le decía Murales pequeñitos Espectaculares Que simbolizan ¿Qué cosa era Jessica? Recuérdamelo Simbolizan Los colores que son Simbolizan La vida La vida Ya que estamos hoy Hablando de la vida Si quieres Alegría Yo te acuerdas Que había dicho Que pensaba Que era una víbora Pero una víbora buena O una carretera Con muchas curvas O una carretera Con muchas curvas O más o menos O sea Más o menos Simboliza Marta Para mí Muchas curvas Y una cosa muy bonita Jessica Tú cuando pintaste Todo eso Lo pintaste En poco tiempo Por ejemplo El que yo veo ahí De varios colores Azul Negro ¿Te lleva mucho tiempo Pintarlo? No mucho No mucho ¿A qué te refieres no mucho? Es más preparar todo Pues un día Un día nada más Bueno Igual te hago dos a la vez Dos a la vez Como haces cuatro Haces uno por semana ¿Tú recuerdas el precio o no? Del cuadro Sí Eran 300 Estamos veniendo a 320 euros Este es el precio oficial 320 euros Y demuestra Le doy enhorabuena Una vez más a Jessica Porque esta obra Son sinónimos Como la de Marta Muchos artistas De la experimentación De esta inquietud Que cada artista Tiene Investigar Ir más allá Y encontrar Un propio yo interior Y se va a hacer muy bien Jessica Y Marta Porque tiene el mismo amigo Mañana Mañana tú vienes al cielo ¿No? Lo intento Si no viene mañana al cielo Yo ya no te muestro más ningún cuadro ¿De acuerdo? Hemos llegado al final Yo quiero darte la mano De verdad Muchas gracias Eres un gran Gran, gran, gran Pero grandísimo Maestro Yo a chiste Atera Madonna Mi querido Giuseppe De más Agradecerle a Marbella Que tenemos por fin Una galería de arte Completísima Vamos a estar Todo el mes de agosto Poco de vacaciones Trataremos de pasar De vez en cuando Repetir un programa De los nuestros Y volvemos en septiembre Con muchas novedades Porque esta pequeña galería Tiene un gran corazón En manos de dos personas Espectacularmente buenas Simpáticas Que van entrando Poco a poco En nuestra querida Sociedad de Marbella Y dentro de poco Se hablarán muchísimo De esta galería Inviertan arte Que es lo más importante El dinero se va El arte nunca Recuerden Muy importante Comprenme a mí Yo estoy a la venta También soy artista Despedimos el programa Con la guapísima Que está Leticia del Prado Leticia del Prado Que nos trajo Donde está la maravilla Que trajiste Por ahí Bueno El cuadro El cuadro Con su hija Y Swarovski Que son Bárbaros Seguimos Dana Novak De Austria Dana from Austria Fuerte el aplauso Dana Aplauso para Giuseppe Aplauso para mi querida Marta El grande Máximo Y eh Luz Van Berger Luz Van Berger Luz Van Berger Viva la vida Viva el amor El grande Máximo Gracias por ver el video.